muy buenas gente uy esto no se puede jugar con mando muy buena gente bienvenidos a Ghostrunner en Killrun mod you have remited to rushrunner vale 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 wave mod con todo mod sí vale ahora le ponen esto en spanglish si es posible subtítulo sí agacharse mantener mostrar interface reinicio instantáneo asistencia en combate estadísticas de juego asus aulas no tengo yo eso esto mola bueno lo vamos a poner lento si no será más fácil vale tampoco gráficos subidos de tono pero bueno desenfoque no dará poca sensación de velocidad pero es que no me gusta el desenfoque vale suena alto si un poquito más asignación de teclas que raro se pueda poner con con mando la forma de mando eso es raro claro es verdad que estoy en GOP y a lo mejor no me lo reconoce claro es que este mando no me lo reconocerá ah que putada claro a ver si que ponga el rewatch no me lo va a reconocer el mando no tengo que ponerlo desde rewatch vamos a cerrar steam que no pinta nada aquí y abro rewatch y lo mapeo en un momento para que me lo reconozca seguramente se juegue mejor con mando esto un segundo el mapeo activado ya no me lo reconoce joder macho vale dejamos como mando de playstation y nada vamos a jugarse bien si vale joder ay tio que me voy a morir vamos a ver que sale de aquí pantalla en negro pantalla en negro pantalla en negro pantalla en negro este juego es una pantalla en negro imaginas que tampoco va ya ¿Puedes escucharme? Están ya buscando a ti Reláctame Tus implantes todavía están ajustando al software Estoy en la prisión Puedo calibrar solo tus protocolos básicos desde aquí Tiene que suficiente para ahora ¿Puedes saltar y luego saltar? Vale, puedes saltar y luego saltar Ay, mierda Estoy acostumbrado a los saltitos Es que un botón un poco raro para... Ah, vale Es que... Ah, lo tengo que mantener Tengo que mantener, creo O sea... Si, lo tengo que mantener, al lado Tu software es una masa He rebooted tu module aceleración Deberías ser capaz de descargar a través de esa turbina Tiene uno Ah O sea, bueno este es un DAS Vale Uy, va Perdón Joder, macho Son un poco raros, eh Sí, tan raros Mola mucho, pero si Es cogido, o sea... Esos precios son muy raros Y siendo mantenido fuera de esta zona Claro, si le doy la espalda al otro me mata Es que no me hago los controles, sinceramente Me hago la picha un lío con los frutos botones Joder, mi puntilla tiene, ¿no? Vamos a ir tan manco, tío Vamos a ir tan puto manco Estoy dando el botón ahora, este tío, ahí no Sí que hago, eh Si no me paso ya esto, imagínate lo mal que voy Es que no sé por qué coño Los controles son muy raros, tío No me hago la idea Es jodido este juego, eh Porque no veis bien realmente qué es lo que pasa por ningún lado Como los controles son tan mierdosos Es que imagina lo que las acostumbras, eh Pero es jodido Slide to gain speed These sewers It's only a matter of time before they breach the doors to my cell Find me before they get inside Dome on lockdown Each guard has a built-in lockdown chip Disabling them will unlock the doors Coño, ¿por qué no me doy al botón de atacar? Soy tonto, eh No sé qué me pasa con acá, eh Están atacando por allá All tenants are to remain in their home Tenants found outside their homes will be considered part of the level forces and treated as such Vale ¿Y queda alguno? Sí, queda uno ya ¡Ah! Va a empezar tú otra vez Presidente el Ni, re操ang Cuó Cuó Dos Tres Cuó 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 Ah, por culo, hombre, puto Uff, que jueguecillo, mas agueroso Cabrones, macho Estoy solo en la primera zona ¿Qué botón te voy a darle? ¿Ponía? ¿Pulsa qué? Uff Y aquí es cubo, que cabrones, macho ¿Vosotros tenéis siete de las que he muerto yo? Me lo creo, eh Dramaciones y espadas, artefactos ¿Te haces cosas ahí por ahí perdidas? Si no te da tiempo, macho, tienes que ir a full a por ellos Mecanica nueva, ¿no? No estoy afraid de que se esconder Madre mía Demasiados botones ya, raros Oh, f... No, 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 no... No, 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 no ¡Gracias! Hay que hacerles así un bailecillo. Si no le voy directamente a su bala, me joder. Mejor de puta, tío. ¡Vale! ¿Esto qué es? ¿Esto es algo para coleccionables? Un objeto adquirido. No sé nada, solo tengo una espada. Se supone que hay que ir con un montón y solo cogí una, ¿sabes? No, 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 no. ¿Me hay que ir? Oh, no, no. Take care of the guards, fast. Prisoner termination protocol initiated. ¡Gracias! Ops, mierda, me metí en el... No sé por qué voy tan rápido, macho. No sé por qué voy tan rápido, ¿no? No. No. No sé por qué me fui para allá. Me encanta porque a veces no te separa de la pared. No sé qué ha hecho esta gente. Me estoy, me estoy... La estoy liando. No es fácil de lo que parece y la estoy liando mucho. ¿Por qué no me he atacado? Le he dado a otro botón en vez de atacar. Estoy tonto. Si es muy fácil, realmente. No hay disparas, saltas. Pero no así, ¿sabes? Cuidado. Es que cada vez estoy haciendo lo peor. Mira que fácil, ¿eh? Es que no es difícil. Es que no sé por qué, coño. Es que no sé por qué, coño. Me hago esta mierda. Es que no es difícil, coño. Es un ensayo y un error. Pero si la lías, os polla. No puedo sacar la mano de ahí. ¡Ah! ¡Friado, al final! ¡Un placer conocerte! ¡Face-to-face, eso es! Ahora, vamos a mirar dentro. Esto puede sentir un poco extraño. ¿Qué pasa? Bienvenidos a Cyber Void. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. Oh, man. No, I'm not. I'll see if you run somewhere. It's just right. No, no. No, no. No, no. que me... una caja. Estabas crueldas de la ciudad de Dharma a la distancia de base. Es un maravilloso que sobrevive una caja como esa. Incluso para alguien como tú. Un gilesa... Sí. Estas guardias, paz y a los orificadores. Y nada más que necesitamos que seas. Estabas de evitar la guerra. Hay una mujer. El nombre es Mara, o el Keymaster, como se llama ahora. 20 años atrás, ella se quedó contra mí. Es tú que estaba tratando de salvar. Tú has faltado. Yo... morí. Mi cuerpo lo hizo, por lo tanto. Gracias a las precauciones que he tomado, estoy todavía aquí. Aunque esta forma tiene sus limitaciones. ¿Tienes un A.I.? Puedes decir eso. Puedes decir que es Dharma Tower. Es un Skyscraper, técnicamente correcto. ¿Qué es la Tower, entonces? La casa de la humanidad. Una megastruta que once habia un millón. Se ha sido bajo mi importancia desde su creación. Hace un siglo hace. Yo serví a las personas, mantuve a las seguras. Maintéñé la salvación que me permití. Pero Mara tenía su propio plan. Ella se convirtió el único rector de la Tower Dharma. La Tower, arruinando lo que he construido. Nos llevando a la extinción de la extinción. Tira, Libia. Pues intentaré llegar antes. ¿Por qué no puedo irme a este lugar normal? Oh, es perfectamente normal. Es tú que has become incompatible. El incompetente preparado que te has sujetado. Te ha hecho divergente. Ah, le voy por las maridas. Funciona como un rostruta que se supone. Pero vamos a cambiar eso. ¿Quién me reparó? Esos serían los climbers. Un grupo de rebeldes que intentaron oponer Mara. ¿Dónde están? Muertos, me miedo. Ellos fueron muertos antes de que te contacte. Pero no hay tiempo para preocuparlas ahora. Estamos casi terminados aquí. Pregunta. Nada de paranoia. No hay tiempo para irme a la extinción. No hay tiempo para irme a la extinción. Sí, señor. Otro atopús. ¿Eh? ¿Quién era? ¿Era? ¿Era? Un amigo adorado. Un amigo confinado. Un científico. ¿Quién es ahora? Es la pregunta que deberías preguntar. Y mira que eres tú el malo. Quédate de lo que te digo. Bueno, esta paranoia. Después de jugar el cacho inicial. Es que luego pierdes el ritmo del resto del juego. Yo tenía más fotos y más cosas. Y ahora aquí solo puedes apretar una cosa. Vale. un vistazo adentro que me llevo un artefacto, ¿no? pero no sabe el qué no es una espada, vaya oye, yo creo que hay una espada, hombre las mejoras adquiridas esto lo leí, que era como un Tetris no puedo poner las mierdas estas impulsarse y poner una carga adicional desvíe al devolver si bloqueas los proyectiles con la espada rebotarán contra el enemigo tienes que apuntar es jodido, ¿eh? de hecho no sé con qué botón se bloquea si es que puedo bloquear a lo mejor es con el de tiempo, ala no creo, sería muy fácil entonces los enemigos muestran un contorno para localizarlos mejor entonces tú coges el bloque y lo pones donde sea o sea que claro, tengo desbloqueado solo un cachito porque tengo el los objetos que se pueden recoger aparecen marcados en el radar que esto puede estar bien para coger los objetos iniciales y esto tú lo puedes robar y hacer como sea para para ver cómo lo pones, ¿sabes? esto pues este cabría aquí este lo puedes coger y claro, es que si pongo este ya difícilmente me cabe otro, ¿no? pero básicamente la idea es esta voy a quitar este y voy a poner este de bloquear pero como no sé incluso este también encaja bien ahí vamos a dejarlo así y ya veremos espadas lo tengo la katana normal los guantes lo tengo uno vale y ahora que eh, ¿qué coño ha sido eso? no veas el jueguecito puto madre que de aquí va para abajo no tenía que haber ido para abajo, ¿verdad? no sé no a ver, ¿desde aquí? ¿dónde me lleva? es que esto era como que me ha tirado muy rápido para abajo pero creo que no era para abajo no, sí, sí por ahí vamos, para arriba para arriba pero luego allí me tira a ver no, no, claro no, no, no lo he hecho mal me he tirado por ahí yo uff 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 vale un bloque no, madre no, madre tío ¿cómo puedes ayudarme? en combate estoy afraid que no puedo el remnant el remnant es el único medio que puedo interactuar con te puedo ayudar con tus upgrades una vez que encontramos el frame aparte de eso vale esto va a ser un enemigo un enemigo uno que deberías escuchar si quieres estar vivo hay algo por aquí para rampla es que no da mucho a la exploración tiene que haber objetos de sobra porque hay desbloqueables en cada nivel pero no no sé o sea me sorprendería no haber visto ya ninguno a ver por dónde voy por aquí no hay garfitos ni nada no hay gar Risos no hay gar belas que es no hay garotas no hay garotas solo para alquilados no hay más no ni ni entendas este en la espalda ¿Por qué no llegas? ¿Qué llegas coño? ¿Por qué no ha llegado antes? ¿Por qué no llegaste? El guarda de Keymaster está controlando el área. Puede haber encontrado el enfoque. ¿Pueden usarlo? No, pero pueden destruirlo. Como lo hicieron con la mayoría de los hardware de Cybervoid. ¿Por qué no llegaste? Esto es Zoe Avila de la Climbers. ¿Puede que alguien me escucha? ¿Quién? Esto es... El Correo. El Correo? Jack, te vayas! ¿Cómo? Hemos estado reclamando a ti por meses. Queremos probar todo lo que pudimos levantarte, pero nunca lo viste. Porque están protegidos. ¡Uy, buah! O sea, vienen protegidos los hijos de puta. ¡Hijos de puta, tío! ¡Qué cabrones! O sea, vienen protegidos. No contento con... ¡Madre mía! Se te va a la puta, vaya. Se te va a la puta, vaya. Vale. ¡Madre mía! Dos más al fondo. ¡Oops! ¡Rebobina! Esto es por aquí arriba. No, ese no lo puedo matar así. Puedo matar a uno, pero el otro no. El otro está protegido. ¿No hay ganchos? Parece raro. No, tengo que ir por aquí. Me encanta que no den un tiro, ¿sabes? Este lo mato, por puto. Vale. Y luego, el último. Vale. Si estuvieras ahí cuando nos vinieron, ¿Quién hubiera sido diferente? Podríamos tener una oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Pero esto no parece que es un subnormal. ¿Crees? Oh. El guarda de maestros, bandidos y tugs que Mara armó y nos envió contra nosotros. Voy a ir a la foto. Ah, pero no puedo hacerlo desde fuera de... Viñeta. Pero bueno, ya puedes salirte de tu propio... ¿Puedes moverlo libremente? Pero a tu personaje no lo ves. ¿Será para no verle la identidad o algo? ¿O raro, no? ¿Y este que me ha abierto? ¿El camino este? Tía. ¡Uf! ¡Hostia, qué cabrones! ¡Hostia, qué cabrones! ¡Hostia, puta, no! ¿Dónde empiezo? ¿No es tú? ¡Ah! Vale, uno menos. ¡Ah! ¡Ya me he bugueado! No puedo durar tanto. Bueno, por aquí. Mira, ocultos y eso. Recoger las cargas. No puedo hacer eso. Este es así. Por cojones. Este es así. Oh, pero ¿cómo le falló eso en la cara? Vale. No, no. ¿Por qué hago eso? Se me ha acabado el tiempo. Vale, es el final. Lo he mareado. Lo he vuelto loco. Vale. Está muy guapo, ¿eh? Pero es jodido este juego. O sea, mi figura es jodido. O sea, tampoco creo que sea jodido. Simplemente si no se ha llevo error, se ha llevo error. En caso de hacer la mierda. Como es mi caso. No se está abierto normalmente aquí. ¿Hay algo por aquí para coger? Es que aún no he visto nada que poder coger. ¿Es que los tíos protegidos me tocan los huevos, eh? Joder, ¿cómo he sido tan tonto, tío? No sé, ¿para devolver las balas? No sé si le tengo que dar en el momento justo. No sé cómo, realmente. Hay otro protegido ahí, eh. Joder, ¿eh? Joder, ¿cómo he sido tan tonto? Joder, ¿cómo he sido tan tonto, 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 tonto. No. No. El último me mata, tonto. No sé de gilipollas. No puso tan tonto, tonto. No. ¡Suscríbete! ¿Por qué no los contactaron? ¿Los pescadores? ¿De qué propósito? Los pobres seres nunca han tomado una oportunidad contra Mara. Te aseguraron fue la única cosa que me pudieron ayudar. Y ya estaban en ello. Me pasé de altura. ¡No! ¡Uff! ¿Qué coño? ¡Ay, la puta madre que los parió! ¡A ver! ¡A ver! Se supone que tengo kill. Es que una vez eso se me vuelve a tirar el gancho para allá. Parece que tengo como X ganchos y si lo fallo ya te comes una mierda. No llego más para allá. O sea, este vale. Pero aquí, en el siguiente sí que tengo que... Ah, ahí es donde me tengo que subir. Aquí me tengo que subir, vale. Si no la lías. Vale. ¡Uff! Cabrones, ¿no? No. Vale, vale. Vale, vale. Ah, que desde el principio. Muy bien. Y luego desde el principio. Ah, no llegas, eh. Aquí sí. ¡Ah! Si ya, pero una vez llego al final, ¿qué? Quiero decir, he llegado al final pero no sabía que engancharme Tiene un gancho, pero a lo mejor me tengo que girar y tirar para arriba Por pisas ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, si puedo llegar más para arriba, coño! ¿En serio me llevas? Vale, ya se pongan aquí Aquí tengo que ir por la pared un poco Dash, y aquí es donde en ese último momento tengo que tirar un dash o algo, porque si no me lo como Tengo que hacer así, engancho y ya estoy aquí ¡Uf, qué putos, eh! Y aquí un poco más de lo mismo Vale Si, aquí hay una puta, y como hagas esto mal tienes que volver a empezar desde el principio, ¿sabes? Se lo van a dar este a juegos ¡Ay, la gocha! Como la líes un poco, te vas a tomar por culo, pero bien No veo aquí un salto Vale Bien Vamos bien y dale aquí Y dale aquí No, en serio, dale aquí ¿eh? ¿Cómo? ¿Para que si me venía aquí? No, no, que era broma, que era broma, que era broma, que era broma Mami, así me he ido para abajo Chuu, wey Arriba-abajo Sí, me parece muy bien Pero yo voy arriba y arriba, ¿qué? Es que no veo que haya camino para ninguno de los dos ¿Soy tonto? ¿O cómo es el tema? Es que no entiendo Pues que un objeto, pero esto no tiene nada que ver ¿Esto es otra vez de aquí? Pues no sé, no sé para dónde toque Sinceramente Tengo que hacer algo más raro No sé, no sé lo que tengo que hacer Sinceramente no sé lo que tengo que hacer Son gilipollas Son gilipollas ¿Cómo no venía yo esto? Lo peor es que he mirado esa pared durante hora y media Y esta no Ups Ups Oh, coño Ups, demasiado rápido Es más lento No tengo que terminar los medios Aquí hay como cinco tíos más Oh, qué cruz de puta Ups Que a uno, ¿eh? Uf, 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 uf Está gustando un montón a este juego, ¿eh? Pero, uf, ¿cómo sufres? Puta madre Madre mía 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 No entiendo Vale Esto se mueve Vale Esta ya no lo deja mover Y esta se la mueve y vuelve atrás Y ya está Eh no, 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 ¿qué haces? Voy a encajar las tres de aquí ¿No? Imagino Vale ¿De la qué? Entra ¿Es esto una habilidad nueva? A veces necesitas cerrar y atacar simultáneamente Déjame darte algo para mirar Focuse Visualize yourself en espacio Pero no parece que tenga mucho alcance Y encima A ver, ¿cómo? Puedo apuntar a tres salas Enemios al mismo tiempo, ¿no? No sé cómo apuntar a los tres a la vez Ah, vale A mí me lo ha hecho solo Pero realmente No sé O sea Será que hacerlo desde aquí, a lo mejor A ver, será para hacer cosas tipo así No ¿De nuevo? Espero Para usarlo en combate ¿Sabes? A ver, esto es por el cojones que es algo así Luego te la es de usarlo en combate ¿Sabes? Sin que te maten Estaban seguidos Perita, eh Perita usar esto en combate Estaba jodidísimo de dominar Me ha dicho que devuelve los... Estos Ojo, es que le doy sin querer aquí Que no viene a cuento Verá, güey Bueno, pues Muy conveniente, ¿no? Vale Uff Madre mía Creo que lo voy a dejar ya por aquí Eh Ya seguiré jugándolo Porque, joder Tiene muy buena pinta, ¿eh? Aquí hay pinta de jodido y cojones Tiene muy buena pinta de jodido y cojones No Hemos trabajado difícil para reconectar esta noda con la red Tiene muy buena pinta de jodido y cojones Este estaría genial Estaría genial ponerlo aquí Y así podemos poner algo nuevo Con estimulador sensorial activo se puede ver a los enemigos a través de los muros Que eso está guay Me cabría ahí perfectamente Ah, coño, eso está guay, ¿eh? Carga extra La relación afecta a una zona bastante amplia Disponer un alcance considerablemente vaya Es que realmente le hace falta alcance Pero bueno, gasto Cuando tengas más bloques De energía de esta Como para Si bloqueas proyectiles con la espada Te rebotarán contra el enemigo Tienes que apuntar Eso es cuando te disparan Pegar un espadazo O sea, eso es jodido de cojones Eso es jodido de cojones Igualmente les voy a poner el detector Para ver a los objetos O sea, me estoy dejando un montón de cosas No sé si lo veo Pediente de adorno de capó Vale, lo vamos a dejar ya por aquí Está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo Ya haré otro directillo Los haré así De una horita o una cosa así Y vamos a turrarme Porque este juego la verdad que Que telita, ¿eh? Madre mía Y nada, nos vemos en el siguiente directillo, gente Un saludo Y adiós Diezburger Elas Festa Nada Lee Elas Entonces Finally Elas Dios De Elas Esto anti Cocaa Son Este Gracias por ver el video.